Palmero Para sacarle agua al cojo se le hace un agujerito El que tiene chichimama y el que no se crea sanchito ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vienes? Pero vida mía, ¿cómo te entretienes? ¿Cómo que te vienes? ¿Cómo que te vienes? ¿Cómo que te vas? Pero vida mía, qué borracho estás Del palo sale la astilla, del astille, el astillero Échame en tus brazos, mi alma, que tu amor es el que quiero Que a los arrieros se van, que los andará siguiendo Alma mía, de mis amores, quien me lo está entreteniendo ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vienes? Pero vida mía, ¿cómo te entretienes? ¿Cómo que te vienes? ¿Cómo que te vienes? ¿Cómo que te vas? Pero vida mía, qué borracho estás Desde la barranca se oyen los gritos de calzón verde Que la mujer, qué celosa, hasta la cola se muerde ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vienes? Pero vida mía, ¿cómo te entretienes? ¿Cómo que te vienes? ¿Cómo que te vienes? ¿Cómo que te vas? Pero vida mía, qué borracho estás